Record, bien. Bueno, entonces, creo que eso es todo de direccionamiento, al menos por el momento, después vamos a tocarlo de nuevo cuando hablemos de sockets. La verdad que esto no se usa más, está en el libro, si lo leen, no leen mucha bolilla. Lo que plantea Tannenbaum es que muchas veces hay, en vez, es justo al revés lo que me decían ustedes, si pueden haber dos aplicaciones ocupando el mismo TESAP, en este caso hay una sola aplicación que ocupa muchos TESAP. ¿Sí? Y una vez que un cliente establece una conexión, obviamente esto es para protocolos con conexión, lo que hace este proceso es, como se ve en el gráfico B, directamente arranca la aplicación que realmente le va a responder el dato al usuario. Y ustedes dirán, ¿por qué es esto? Y porque muchas veces hay procesos que están a la macana, que nunca van y le consumen un cliente, le piden un dato. Entonces, la idea de tener un solo proceso es ocupar menos recursos en una máquina. Les creo, cuando era cara a la RAM, cuando tener un G era una locura, hoy en día no se usa demasiado esto y prácticamente yo tengo un proceso, al menos uno o más, por cada TESAP. TESAP. Me refiero a un proceso o hilos o hijos, pero tengo uno aparte. O sea, esto, si alguien usa Unix, van a ver que se llama XInetD, la aplicación esta, donde lo que hace es escuchar varios y cuando hay un cliente que se conecta y le pide un dato, recién ahí lanza la aplicación o el proceso o el servidor que atiende. De todas maneras, como les digo, no se usa demasiado. Cada vez menos. Bueno, pero acá estamos hablando de conexión. Otra vez, si es un protocolo en capa de transporte orientado a conexión, yo tengo que, antes de transmitir datos, o sea, antes que el usuario le pide el dato y la aplicación esta le responda, necesito establecer una conexión. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tiene idea qué negociará esa conexión? Intercambio de información de control, pero básicamente, ¿tiene idea para qué será? ¿Qué intercambio? ¿Sí? ¿Sí? Buena pregunta. Sí, intercambiarán, si tiene algún tipo de seguridad, primero intercambiarán claves, dar un tipo de login para saber si los dos realmente se pueden comunicar o si no se pueden comunicar. Podría ser, pero eso normalmente va a ser en capa de aplicación. Sí, en capa de aplicación podría tener todo ese tipo de cosas. En capa de transporte es más, este, más comúncito, digamos. Lo que, lo que, básicamente, tiene que ver con, con detección y corrección de errores. Entonces, básicamente, lo que hace es, si un paquete se pierde, un segmento, hablemos, se pierde o llega mal, lo que hace no hace un acuse de recibo, entonces, el emisor tendrá un timer, pasado ese tiempo, dice, bueno, lo reenvío. ¿Sí? Y, este, lo reenvío a NBS hasta que finalmente le llegue un acuse de recibo. De esa manera yo estoy asegurando la, haciendo una conexión, haciendo, perdón, una transmisión sin errores. ¿Sí? No lo hago, este, con HAMI ni nada de eso, sino con acuses de recibo. Esa es la forma más normal. Entonces, normalmente, para establecer la conexión, lo que yo hago es, intercambiar esos, ah, me faltó algo, bien, lo hacen con acuse de recibo, ¿sí? Entonces, una alternativa sería que, eh, este host le envía un segmento y el proceso de servidor, cuando le llega, le contesta, me llegó. A continuación, el usuario envía el siguiente segmento de datos y el otro proceso le contesta que llegó. Entonces, si se perdiese alguno en el camino, en la red, lo que va a pasar es, el otro se va a quedar esperando, pasa un tiempo determinado, da timeout, entonces, eh, lo va a, lo va a retransmitir el que tenía la información a mandar. ¿Sí? ¿Sí? Básicamente eso se llama, eh, envío y parada o algo así, es un protocolo de control bastante sencillo, eh, y lo que hace es, es hacer acuses de recibo. Ustedes dirán, bueno, ¿está bueno o está mal ese protocolo? Y ocupa, ocupa el doble del tiempo, porque por cada paquete tiene que dar una respuesta y todo eso demora. Sí, pero... Y además se me puede perder el acuse de recibo también. Sí, por supuesto, o sea, se pierde el acuse de recibo, entonces, eh, para el que lo envió, es como si no hubiera llegado, entonces, debería tener un timer y retransmitirlo. Sí, y el otro lo va a agarrar dos veces, digamos, a la misma información. ¡Chan! ¡Qué buen tema! O sea, ese es un problema. Ese es un muy buen problema. O sea, tenemos, primero... Sí, pero ese no es un problema que resuelve la capa de red, o el protocolo de red, con alguno de los campos dentro del, de todo el paquete que envía. Eh, no. Bueno, porque lo que hace, lo que va a hacer es... Para, vamos por partes. Con respecto, o sea, un problema importante es que yo estoy desperdiciando el canal, porque si está lejos el JOS1 y el JOS2 la latencia de ida y de vuelta, puede ser muchísimo más lenta que el ancho de banda que tiene el canal. Primer problema. Segundo problema, justamente como decía su compañero, si se pierde el acuse de recibo, este debería... No se da cuenta que le llegó el que le envió el dato, entonces dice, bueno, si no le llegó, lo reenvío. Al reenviarlo, él lo va a tener duplicado. Lo que hace cuando lo reenvía, no utiliza el mismo paquete IP, porque ese paquete ya viajó y se fue. Lo mete en otro, digamos, en otro contenedor o en otro paquete IP, entonces no va a tener el mismo número de secuencias que el anterior. Por lo tanto, respondiendo a lo que me decías, cuando le llegue al destino, no tiene idea si es el mismo que el anterior o no. Claro, tendría que enumerar acá también, digamos. Bien, bingo. Eso es lo que hago. Tengo que enumerarlos. No, profe, pero lo que decía Marcos era que supuestamente en capa de red también tenía secuenciamiento. Claro, pero el secuenciamiento, o sea, salió un paquete en la capa, a ver, para ver si lo puedo dibujar, lo que pasa es que sería un lío. Es que lo tenés que volver a repetir, digamos. No, no, porque la aplicación está esperando el acuse de recibo. Una vez que está el acuse de recibo, o sea, es como que acá tengo datos para mandar y digo, bueno, voy a mandar estos, o este, lo envío. Pero esto, hablando como la cebolla, lo va metiendo en una capa, entonces le pone un encabezado IP y le manda un número de secuencia. Y va, en la capa de red. Llega acá, lo revisa, bueno, y le manda el acuse de recibo que se pierde. Como nunca llegó nada, yo no puedo transmitir el que sigue. Lo que voy a hacer es, va a aspirar un timer y voy a volver a transmitirlo, pero esto lo va a meter en otro paquete de la capa de red. Porque, a ver, la capa de transporte lo usa como servicio a la capa de red. O sea, le dice, toma, mandame esto. La capa de red no retransmite, entonces ya no tiene el número mismo de secuencia. ¿Se entiende? Sí, sí, lo que yo pregunto es, no hay doble, o sea, es como que si ya me gasté en hacer secuenciamiento en la capa de red, para que esto no pasara, y otra vez lo tengo que hacer en capa de transporte. Lo que pasa es que, no, pero para lo único que se usa es el secuenciamiento en capa de red, básicamente es para fragmentar. Porque, acuérdate, ojo, en capa de red, por ejemplo, de IP, que es, hace su mejor esfuerzo y no es rentada de conexión, y pueden llegar desordenados. Claro. Y entonces, no, no, digamos, y si vos transmitís otras cosas, directamente, o sea, si vos volvés a transmitir lo mismo en capa de aplicación, la capa de red no ve el payload, no le interesa, manda otro número y listo. Entonces, el tema es que acá en destino, voy a llegar y voy a tener dos paquetes con distinto número de secuencias en IP. Por lo tanto, la otra máquina, a no ser que yo en capa de transporte los enumere, va a decir, es otro. El secuenciamiento tiene, según la capa, una función distinta. Totalmente. En red es para la fragmentación, y acá es para la pérdida de datos, digamos, para la pérdida de acusos de red. Sí, ojo, en caso de que yo, otra vez, esto es si yo estoy usando un protocolo con conexión, porque vamos a ver al último de la clase, que usamos uno sin conexión y no tiene número de secuencias, y usted se ve, o sea, como les decía, no es obligatorio el tema de conexión, pero como desarrolla el tema de conexión, bueno, se lo estoy contando, y después, la clase que viene, vamos a ver TCP, que usa esto, entonces, vamos a ver cómo lo implementa. El tema es que, imagínense que yo soy este usuario, y digo, bueno, listo, le voy a transferir al banco plata, y transfiero, no sé, 100 dólares, 200 dólares que me dejaron comprar, ojalá. Bueno, si se pierde mi acusos de recibo, este va a volver a transmitir, y que el banco va a decir que ahora ya tiene 400, 100 dólares, nada, o sea, sería muy malo, o sea, sería buenísimo para mí, pero, digamos, no funciona así. Entonces, yo necesito, para saber si está duplicado, necesitaría, en capa de transporte, poner un número de secuencia. Bien. Entonces, lo que hace la conexión, en primer lugar, o sea, las cosas que negocia, son los números de secuencia. Normalmente, no, no arrancan con el número de secuencia cero, cada conexión, sino arranca con un número, y, y se va incrementando. Entonces, eh, el cliente, cuando hace acuso de recibo, debería hacer acuso de recibo, el número de secuencia del servidor, y cuando el servidor hace acuso de recibo, debería hacerlo respecto del número de secuencia del cliente. ¿Se entiende eso? O sea, acuérdense que es bidireccional, el acuso de recibo es una realimentación, entonces, yo acuso de recibo, digo, che, me llevo bien tal número de secuencia, que es la que tiene el cliente. Y del otro lado, el cliente da un acuso de recibo, de la que le, del número de secuencia que envió el servidor. Por lo tanto, si no sé los números de secuencia del otro lado, estoy frito. Bien. Entonces, primer punto, lo que hace, una de las cosas que puede hacer una conexión, es, establecer los números de secuencia, ¿sí? Este es un ejemplo, de cuando anda bien, y cuando no anda, no anda tan bien. Normalmente, el establecimiento este se llama, salud de tres vías, o three, three, one handshake, y básicamente, lo que hace, el que va a establecer la comunicación, en el caso de, de, de internet, el que lo establece siempre es el cliente, este sería el cliente, ¿no es cierto? Este sería, C de cliente, y este sería, la S de servidor, pero bueno, hoy no nos vamos a centrar mucho en eso, no importa. Hay uno que quiere establecer la comunicación, y lo que hace es, eso CR, es el connection request, o algo así, le manda, que quiere conectarse, y le manda su número de secuencia, ¿sí? X en este caso. Si todo anda bien, esto es en el tiempo, el eje vertical, entonces, bueno, ahí se ve el delay. La máquina que le llega a un pedido de conexión, lo que hace es, da una QC recibo, de, X, si se me llegó bien, tu número de secuencia X, y te mando mi número de secuencia Y, a lo cual, este, cuando recibe esto, él ya podría mandar los datos, pero tiene que mandar, eh, una QC recibo, que le llegó bien, la confirmación del otro lado, ¿sí? ¿Y por qué, por qué, son suficientes tres, y no dos? ¿Qué pasa si yo voy al pedido, el otro me responde, y yo, ya directamente, le mando datos, sin más ni más? ¿Y por qué el segundo se quedaría, o sea, quedaría esperando la QC recibo, y me volvería a mandar el, el paquete, el paquete, no sé si se dice paquete, pero la información. Porque el, claro, el segundo, quizá, este, nunca recibió el primero, o, o si recibió el primero, quizá el segundo, el que le envía, se, se pierde en internet, en algún lado, entonces, hasta que, que no me mande la QC recibo, del otro lado, yo no estoy seguro, que empezaron los dos extremos. Por eso, con, con tres mensajes, es suficiente. Y acá se pueden dar algunas cosas, medias locas, y tiene que ver con, los números de secuencias, esos números de secuencias, no pueden ser infinitos, entonces, eso por un lado, digamos, va a tener un tamaño determinado, y por otro lado, dependiendo por donde tome un paquete, podría demorarse más, si se envía por un lugar que hay congestión, o que, o que, si no toman todos los paquetes, el mismo, el mismo camino, entonces, podría ser que, o, o se demora más de la cuenta, podría ser que, el host no quiere establecer una conexión, pero, el host, este no quiere establecer una conexión, si no, la estableció hace rato, y ya la terminó, quizá, pero, había un paquete duplicado, porque había mandado el primer, supóngase que, se quiso conectar, mandó el primer CR, y es el que se demoró, vaya a saber por dónde, en internet dando vueltas, después, estableció una conexión, mandó los datos, después, la terminación de conexión, resulta que, este paquete original, que es duplicado, llega en algún momento, al host destino, después que ya terminaba la conexión, y todo, entonces, él no sabe que es, que es uno viejo, él cree que es uno nuevo, entonces, lo que va a hacer es, mandarle, lo mismo, una conexión, un acusa recibo de X, y su número de secuencia, de este otro lado, va a marcar, en la capa de transporte, hay una máquina de estado, va a recibir, una confirmación, de un, de un, connection request, y él no tenía, ningún connection request nuevo, entonces, directamente, le va a mandar un, reject, o sea, directamente, le va a cortar la conexión, ¿sí? Eso podría pasar, con lo cual, no se estaría, creando una nueva conexión, con un paquete viejo, que podría pasar, y otra alternativa, si esta era remota, esta es más remota, es que, pase eso mismo, pero también haya, un paquete duplicado, de algún acusa, de recibo viejo, entonces, este manda, a este, perdón, al host 2, le llega, su, su, connection request, viejo, él manda, un acuse recibo, este, va, también va a mandar, el reject, pero, además del connection request, le llega a uno de datos viejo, como este, donde, el número de secuencia, el cual hace, acknowledge, no corresponde, al número de secuencia, que tiene, que es i, porque es viejo, es de otro número de secuencia, que tenía, entonces, el host, que es, origen, se da cuenta, porque él, no tiene ningún, connection request, y le llega un acknowledge, y un connection request, entonces, se manda el reject, y por otro lado, el host destino, por más que le llegue, un connection request, y después, un acuse de recibo, se da cuenta, que no coinciden, eh, dónde está la viró, acá, no coinciden, los números de secuencia, de acuse de recibo, si, Z, porque él, mandó su secuencia ahí, que es otro número, entonces, él también desconecta, eh, o sea, no, no termina de iniciar la conexión, esos son, digamos, los problemas, que se podrían presentar, con paquetes, extraviados, me refiero, que se han demorado, en internet, si hubieran paquetes, que se pierden, es más fácil todavía, porque, eh, sería este caso, mando este paquete, supóngase que a mitad del camino, se pierde, este, cada vez que mando un paquete, dispara un timer, entonces, pasado un tiempo, no tengo una respuesta, vuelve, supongo que se pasaba un tiempo determinado, no tengo respuesta, no tengo este acknowledge, lo que hace es, vuelve a mandar el, el connection request, y en el caso de la respuesta, es más o menos lo mismo, si, eh, lo que se pierde, ahora es la respuesta, se pierde por acá, este también, este, lo que hizo fue, eh, lanzar un timer, y lo que hace, manda de nuevo, la connection request, el de este lado, va a ver que, es la misma información que esta, y se va a dar cuenta, que está duplicada, entonces, mandará el acuse de recibo de nuevo, pero, no es que va a establecer otra conexión nueva, bien, eh, ¿se entiende? Sí. Es medio rebuscado, pero bueno, es la forma de asegurarse, que no pasen cosas raras, porque como le decía, se supone que, es confiable la conexión, entonces, si yo, voy a, mandar datos al banco, o, algo que involucre plata, no se puede duplicar, o no se puede perder, si se duplica, y a mi favor, estaría buenísimo, pero no debería pasar, y si se pierde, que sea a favor de otro, no, no, o sea, no se pueden dar, los lujos, ni de, que, que llegue, se ha duplicado, y yo no me doy cuenta, o que, nunca llegue, porque se perdió, entonces, por eso están los que se recibe, y por eso están los números de secuencia, bien, eh, otro tema interesante, con esto es que, una vez que termine de intercambiar información, yo debería, eh, liberar la conexión, y eso por qué, para liberar el puerto, supongo, y que lo puedo usar otro, eh, no exactamente, porque, no lo quiero complicar, pero podría ser, eh, podría ser, supóngase que este usuario está, está conectado acá, podría pasar que otro, otra aplicación, otro proceso, que esté en otra máquina, que usa otro, eh, NSAP, podría ser así, y, usar la misma aplicación, ¿sí? Sería un proceso que hace IPC, con uno, y con otro, pero podría hacerse a la vez, de hecho se hace, entonces piensen, no sé, en el servidor de, web de la facultad, el de correos, si solo hiciera un IPC, con un solo usuario, significa que yo podría entrar, me autentico, veo mi correo, y hasta que no termine, nadie más podría, comunicarse con ese proceso, ¿sí? entonces, en definitiva, este puerto, lo podrían usar varias, o sea, este puerto podría recibir tráfico, de un montón de, direcciones origen, y todo llegarle a él, a este puerto, y se lo pase este proceso, obviamente, este proceso, debería saber, cómo manejar, a quién responderle, qué información, y, y a qué IP, eso lo vamos a ver, cuando hagamos una aplicación, que haga exactamente eso, para que se den idea, pero bueno, lo que quería mostrarles, es que, en realidad, se puede, un puerto, poder estar usado, por, varios, conexiones, ¿sí? el tema es que, si yo no voy a, intercambiar más datos, yo, como les decía, del sistema operativo, lo que hace acá, tiene una máquina de estado, una vez que me conecto, y guarda información, de la conexión, y en qué estado está, entonces eso, se mete en una tabla, y, si yo, dejo que pase el tiempo, esa tabla va a crecer, 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 en algún momento, este, me va a decir, no tenés más lugar, entonces, una buena práctica, o sería obligatorio, es, desconectar, ¿sí? Bueno, acá es un ejemplo, no sé por qué es este ejemplo, con respecto a la conexión, se podría hacer, desde, ambos extremos, sin, asimétrica sería, o que un solo extremo, desconecte, que sería este caso, asimétrica, acá hizo bastante, sencillo, digamos, el envío de datos, pero supongas, el host 1, inició un requerimiento, de conexión, el host 2, le dio la QC recibo, este mandó datos, también iba a la QC recibo, y cuando estaba, por mandar más datos, resulta que el host 2, se le ocurrió, que no quería más, datos del host 1, entonces inició, una desconexión, desconexión request, entonces cuando le llega, o sea, él después que manda, el desconexión request, acá dice, chao, si me mandaste algo de datos, jodete, no te voy a abolir, entonces acá no acepta nada, bien, normalmente no deberíamos tener, un tipo de desconexión así, porque podrían perderse, estos datos, estos datos viajan, por más que lleguen, él los va a recibir, el host 2, y los va a descartar, porque ya inició, la desconexión, ¿se entiende? Sí, la mayoría de los protocolos, lo que hacen es, una desconexión simétrica, donde, este, bueno, el primer caso, el A, es cuando está todo perfecto, supóngase que el host 1, se quiere desconectar, lo que hace, hace, o sea, obviamente estaba conectado, antes no está dibujado acá, manda un, desconexión request, y arranca un timer, porque podría ser, que obviamente, se pierda, tanto el paquete de idea, como el de vuelta, el segmento, hablemos, si estamos en un transporte, una vez que llega, a destino, supónse que el host, no tiene más nada, que enviar, entonces, bueno, si vos querés cortar, listo, cortemos, entonces él también le manda, un desconexión request, con el acuse recibo, obviamente acá no está puesto, pero, significa que, está, acusando, que recibió bien, el desconexión request, entonces lo que hace él es, finalmente manda, un tercer segmento, dando acuse recibo, que recibió el desconexión request, del host 2, y ahí todos felices, todos contentos, lo que hacen es, borran, en una tabla del kernel, la conexión establecida, este es el que usa Unix, lo puede ver si usa, si se utiliza, se lo muestro, estas tablas son internas, lo vamos a ver más en detalle, cuando hagamos la aplicación, pero les muestro, una terminal cualquiera, y voy a agrandar la letra, netstat, menos nltp, ¿no están viendo la terminal? ahora sí, ah, se tomó un delay, bueno, lo que hice fue, ah, me dice conexión inestable, lo que hice fue un listado, de todos los, las, las conexiones que tengo, en capa de transporte, y son todas estas, fíjense que, tienen asociados, direcciones, y puertos, ¿sí? bueno, esto es una dirección especial, bueno, pero, son todas estas, cuanta más tenga, esto está en una tabla, en el kernel, y en algún momento, si nunca desconecto, qué sé yo, si ayer o anteayer, me conecté a, a, a los Andes, y bueno, va a quedar acá, si después me conecté a otro lado, a no ser que apague la máquina, pero si yo no la apago nunca, como es mi caso, esta tabla se llenaría, entonces sería imposible, por lo cual, es, es importante, desconectarla, profe, y por qué ahí tiene, varios puertos repetidos, porque, el mismo dibujo que les hacía recién, eh, vuelvo a la diapositiva, está bien, claro, pero no, o sea, una clase entera, nos vamos a dedicar, a cómo la aplicación, hace estas cosas, no se hagan problemas, pero si es por eso, exactamente, eh, no se enrosquen todavía, que lo vamos a ver tranquilos, cuando veamos socket, que es la semana que viene, no la otra, eh, hay una pregunta que dice, un chat, ah, si, máquina, la misma máquina, bueno, el comando es netstat, netstat, menos, bueno, la n es para que no me muestre el puerto, menos, eh, t, de tcp, y p me dice, ¿qué programa, o qué proceso utiliza ese puerto? Dos minutos, bueno, perdón, me estoy yendo por la rama, bueno, en dos minutos le cuento los otros casos, en el B, este, se presenta el caso que se pierde el último acuse de recibo, lo que hace básicamente el, el host dos, cuando se quiere desconectar, manda el acuse de recibo, y empieza un timer, y si pasó, un time, un tiempo determinado, y no recibe el último acuse de recibo, fíjense que, él corta la conexión, ¿por qué? porque si el otro le había pedido desconectar, y él le mandó su, su acuse de recibo, más, su pedido de desconectar, por más que no llegue el otro, bueno, pasó un tiempo, un tiempo X, y directamente corta, porque este, ya cortó cuando le llegó el acuse de recibo, el tres, sería otro caso, donde se pierda la respuesta, entonces lo que hace, este, manda el acuse de recibo, perdón, manda el pedido de reconexión, este, manda el pedido de desconexión también con su acuse de recibo, pero si se pierde, lo que va a hacer el host uno, va a tener un timer acá, y si nunca me llegó el pedido de desconexión del host dos, con su acuse de recibo, lo que hace, lo manda de nuevo, y si tenemos éxito, van los tres mensajitos, y corta, bueno, y el último es, es peor de todo, la red anda muy mal, entonces, mando, el acuse de recibo, mando mi pedido de desconexión, se pierde, o a la ida o a la vuelta, espero un timer, vuelvo a mandarlo, se pierde la ida en este caso, espero N veces, y si pasaron N veces, que estamos hablando en un par de minutos, digo, chao, no, no hay forma, y directamente libero la conexión, y el otro, cada vez que envía datos, pone a ser un timer, un timer bastante más, más largo en tiempo, que es de actividad, entonces, o de heartbeat, le llaman, o algo así, entonces, si pasaron, no sé, tres, cinco minutos, que no me mandó nada del otro, digo, bueno, significa que en algún momento, todo, o o o o Gracias.